Luis Fernando Ramírez, el cinturón de oro está ya en la recta final, ¿está en su mejor momento? Yo creo que sí, la semana pasada acabamos de ver una función espectacular, donde la gente salió, no sé si tú lo notaste, extasiada con esa gran función que ofrecieron todos los muchachos. Entonces, me parece que se aproxima para la próxima semana un gran encuentro como el anterior. El dicho de Juan Manuel Márquez, que para ser campeón, primero hay que ser campeón del cinturón de oro, ¿es una realidad en México? Pues mira, yo como promotor del cinturón de oro creo que sí, aunque para nosotros es un halago que un campeón de la talla de Juan Manuel Márquez nos distinga con ese reconocimiento. Y ahora, hablando de Ringside, ¿qué planes hay? Ringside México sigue como el lanzamiento que hicimos de la empresa, comprometido con los campeonatos internacionales, y seguimos adelante aquí, seguimos presentando esto y tendremos próximamente el 20 una gran función nuevamente en el Foro Polanco. Luis Fernando, ahora hay más empresas, hay más competencia, ¿es más difícil hacer el boxeo ahora? Mira, hacer el boxeo no, pero evidentemente tenemos mucha competencia, afortunadamente, hay muchas opciones de boxeo y para nosotros es bueno, ¿no? Eso nos exige cada vez más a los promotores y nosotros y personalmente yo estamos comprometidos a ofrecer lo mejor de nosotros y lo mejor del boxeo. Muchas gracias Luis Fernando. Gracias a ustedes, un saludo.